Enclavado en un paraíso natural y unido al Parque Nacional de Majalca, nace el Encantado Country. Más de 400 hectáreas componen este majestuoso desarrollo, de las cuales más de la mitad se compone de una biosfera natural jamás tocada por el hombre, donde se cuida y se preserva actualmente la flora y fauna de la región. Un lugar que por su magia y energía nos da tranquilidad absoluta y al mismo tiempo un contacto sin igual con la naturaleza, teniendo como escenario el majestuoso Cañón del Encantado y la Presa la Encantada. Lo hacen un lugar único en la región. El Encantado Country es un lugar para conectarnos y crear memorias con los que más queremos, los paseos en kayak, la pesca, las cabalgatas en sus magníficas praderas y las aventuras en sus rutas de bici. Hacen del Encantado Country un lugar lleno de emociones. Estamos creando una comunidad y nos encantaría que fueras parte de ella, con acceso privado y un control muy estricto para la selección de sus residentes para hacer del Encantado Country el desarrollo campestre más exclusivo de la región. Tranquilidad, emoción, energía y el contacto con la naturaleza son las bondades que vuelven este un espacio único. Haz que el Encantado Country sea tu lugar de campo.